Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a las aventuras de Jill Resident Evil para Nintendo Switch Vamos a continuar justo donde lo dejamos en el video anterior Así que dejamos la tinta por aquí Y debemos de coger una manivela que está por aquí Efectivamente aquí está, la cual nos servirá para aquí un poquito más adelante No mucho más Ha entrado algo o alguien Ahí se ve claramente las manos subir Pero se come el Koki y queda inconsciente Nos podría haber matado 20 veces Pero nos deja, nos deja vivir Y aquí tenemos al monstruo del que hablaba Barry Como tenemos lanzacohetes Pues nada Le podemos pegar un tirito y nos largamos Que es la primera partida y no tenéis el lanzacohetes infinito No hay problema Podéis dar vuelta Hasta coger y que haga el ataque Y cuando se quede presión que yo utilizo Y no soy el único Que se quede vendida Pues entonces ya le esquiváis Y no tenéis que gastar munición con ella Porque de hecho es que no sirve para absolutamente nada Aquí está este hombre Pero como veis pasamos por ahí detrás Y ya Y no hay mucho más que hacer Así que Ahora lo que debemos de hacer es volver sobre nuestros pasos Para utilizar la manivela Ya que sin ella no podríamos seguir avanzando Aquí la parte en la que el juego se ralentiza No sé muy bien el por qué se ralentiza Pero así es Y ya digo, ¿no? El caso ahora es Pues nada Volver sobre nuestros pasos Y utilizar la manivela Que es el nuevo ítem que hemos obtenido Para acceder a la A la casa de invitado Ahora vamos por aquí Aquí hay una pila Para el arma El El tácer, ¿no? Que sirve como autodefensa Lo cogemos Ah, no es que sea necesario Pero Otra llamada de Brad Parece que no Aquí hay No me equivoco Tres perros Efectivamente Y el tercero ya Tranquilamente podemos avanzar por aquí Y en esta Pantalla O sala O como lo queráis llamar Es donde debemos de utilizar La Manivela Ya que como veis Está inundado en agua Pues aquí Utilizamos la manivela Y bajamos el El nivel Del agua ¿Puedo oír el sonido de una cascada? Sí Ese sonido de cascada Es para más adelante En el juego Ahora mismo No Cruzamos por aquí Y ahora por aquí Bajamos y damos A la zona que dice Jill De la De la cascada Joder con la silla A la zona de la cascada Que es esta de aquí Tranquilamente Pasamos de los cuervos Y hacia adelante Hay una planta roja De momento No la voy a coger Aquí no os paréis Aunque veáis Que bajan esas serpientes No os paréis Seguid andando Y no os harán nada Seguimos 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 Y damos Ahora ya Si por fin A la casa de invitado Aquí hay plantas azules Por si nos hicieran falta Voy a coger una Por si acaso Y mezclarla con esa verde Por si nos envenenasen Combinamos Muy bien Y ahora Pues lo que vamos a hacer es Ya que estamos en la casa de invitado No en la mansión principal Esto es una zona de guardado La cual aquí hay una batería No, la tinta no Bueno, me la voy a llevar Porque he visto que hay poco para guardar Aunque bueno Normalmente en las salas con Con máquina de escribir Suena haber tinta Pero ahí la ponemos Y lo dicho Que como estamos En la casa de invitado No en la mansión principal Esa llave La llave de la mansión Y llave de la mansión No nos sirve Para absolutamente nada Así que lo soltamos todo Y nos quedamos Con espacio suficiente Para así obtener Los objetos necesarios De esta zona Lo que tenéis que hacer Es iros aquí A esta habitación Cuidado nada más Al entrar Que tenéis una araña Justo encima vuestra Nada que no se puede solucionar Con un buen cohete Además por todo Y aquí arriba Hay otra Cuidado que a veces Por el culo Aunque estén muertas Tiran ácido Y os pueden envenenar Eso sí Tenéis que tener cuidado Una vez cogido el libro rojo Hay plantas y demás Las cuales yo voy a Voy a pasar Ahora mismo No me interesa Ninguna planta Ni nada de eso Y ahora sí Tendría que mover Esta caja Hacia este hueco Pero para perder Menos tiempo Sí, sé que me trinca La planta Nada Pulsamos todos los botones No nos va a quitar Mucha vida O en teoría No debería de quitarnos Mucha vida Y seguimos avanzando Por aquí No nos ha quitado Mucha vida Cierto Efectivamente Estamos en bien Y vamos a la sala 002 No, eso no fue parte de nuestro Dele Pero no es necesario Destruir las estrellas ¿Qué de mi familia? Barry está hablando Con alguien Si ya conocéis El juego Sabéis quién es Pero tranquilo Que si no lo sabéis Al final Se desvela todo No, eso no es necesario Creo que esta mansión creepy ha llegado a mis nervios De todas formas, creo que voy a ir fuera y obtener el aire fresco para un cambio No te preocupes, voy a obtener el aire fresco Estoy de suerte, voy a gastar algunos monstruos por el camino Jill es muy tonta porque se queda ahí callada en plan Aquí tenemos un documento secreto pero Como habréis comprobado en estos vídeos no me centro en los documentos, sigo para adelante Vale, ahora aquí está la llave que necesitamos Habréis escuchado la puerta cerrarse y es que ha entrado un compañero El cual ahora mismo lo vamos a dejar ahí Es un zombie Pero ahora mismo lo vamos a ir dejando ahí Puesto que si lo Vencemos ya Con las idas y venidas Se puede convertir en un Zombie de estos evolucionados Más cabrón, que bueno con el lanzacohete No es que nos dé mucho ruido Pero Total, lo podemos dejar porque Ahora debemos de volver ahí Aquí es donde utilizamos la llave de invitado, ya no hace falta, la tiro así La tiramos Abrimos aquí, en esta sala sinceramente podéis avanzar hacia el fondo y obtener, creo recordar que era o tinta o munición de escopeta y una pistola de autodefensa que no vale para nada Ahí nos lo he enseñado, había un zombie colgando, ahorcado y se cae Cuando entramos en esta habitación justo se cae, cogemos la llave y nos vamos porque ese que está en el suelo al recoger la llave se levanta Y el que está aquí, que también está colgado y se cae, pues nada, pasamos de él y hacia adelante Y ahora con esta llave, de la sala de control Lo que debemos de hacer es irnos a la sala donde hemos estado y hemos hablado con Barry Vida, cuidado, no pasa nada, ahora más adelante hay plantas verdes, la cual me puedo tomar del tirón Nos vamos por aquí Ahora por allá Y ahora sí, como antes no hemos acabado con el que entró Debéis de tener cuidado Ahí está Misilaco y ahí lo dejamos tirado Empujamos esta hasta el fondo, bueno, no necesariamente hasta el fondo, lo justo que nos deje empujar la otra Y ya está, y ya podemos bajar por estas escaleras Por cierto, pedazo de escondite de las escaleras Detrás de dos estanterías que se mueven, pero bueno Esta melodía me encanta, buenísima Aquí ahora hay tres cajas, os recomiendo ya que venís de paso, pues que empujéis esta hasta la esquinita Para que podáis pasar y no os quedéis, que no podéis pasar hacia esta zona de aquí Y así ya hemos avanzado un poco más en este pedazo de puzzle o enigma Que es facilísimo En el residual original era igual de fácil, la única diferencia que la caja tercera, la que está más lejos Estaba pegada a la pared de enfrente y teníamos que sacarla hacia arriba Pegarla a donde está ahora y traerla hacia abajo Era lo mismo, solo que tardábamos más tiempo Y en este poco lo han simplificado un poco más Como veis el enigma no tiene dificultad ninguna Empuja las dos cajas que ya estaban puestas Empujamos la tercera y última hacia el agua y ya podemos pasar Venga allí el tupo de hija Ahí está Ahora aquí lo que dije, más adelante hay plantas verdes, me la puedo tomar Efectivamente aquí hay una planta verde La cual me la puedo tomar ya Y volvemos a estar en bien Cruzamos y ahora aquí no os paréis No os paréis porque hay dos tiburones pequeños Y uno más grandote que sale después Si os pega uno de los pequeños en boca es normal Porque el juego está hecho prácticamente así queriendo Así que bueno, aquí la animación de ¿Qué coño será esto? Y ya vemos y sabemos que son tiburones No me ha querido morder Pero ya viene flechado por mí Lo que dije O sea, eso es normal, que os den una o dos veces normal Lo que tenéis que tener cuidado es con ese grande que viene Pero vamos, llegados a este punto ya no... Ha utilizado la llave Ya no es necesario y así, hasta luego También un pelín más adelante para acabar Con un enemigo que es la planta número 42 O la planta 42 Si usáis un químico llamado V-Volt Que tenéis que hacer una mezcla de químico El combate estará mucho más fácil Pero teniendo el lanzacohete como que... Me da igual Así que no voy a perder el tiempo en hacer el V-Volt Y se ha aparecido un mensaje de emergencia ¿Quieres drenar el agua tal y que cual? Sí, pero como el tiburón es listo y sabe que le vamos a drenar el agua Justo en este momento, antes no Ahora, pues quiere romper el vidrio A ver si carga ya Y claro, romper el vidrio Pues está aumentando la presión Y ahí veis, emergencia un 10% Lo que significa que tenemos que hacerlo Antes de que esto llegue a cero Me he equivocado, no era aquí Ah, bueno, pues sí Tenía que quitar... Creía que me había equivocado Ahora aquí en las palanquitas Pero la presión no lo permite ¿Veis? Se queda la puerta pillada Y entonces lo que tenemos que hacer es manualmente Igualar la presión El 2 puede ser, sí Ah, pues perfecto Ya hemos igualado la presión Quitamos el seguro Y ahora ya sí, la palanquita Y ya estamos seguros, ¿no? Ya esto baja Y... Ahí Y este abajo Y ya está Torcho Ya lo único es irnos aquí Al principio Para... Lo que es drenar el agua Dejar vacía la estancia Y ya los tiburones No nos darán Mayor problema Si de fondo escucháis una trompeta Es mi hija Que tiene la típica trompeta esta de niño Que ya está dando el conciertazo Lo está dando ahora, ¿sabes? Lo cual me viene perfecto para... Para grabar esto Pero... ¿Qué le vamos a hacer si es un niño, no? Muy bien Ahora aquí tenemos varias alas Aquí tenemos munición de... Del... Joder Del lanzagranada Me ha quedado pillado La cual no me interesa teniendo este arma Avanzamos por aquí Vemos a este señor tiburón No os preocupéis Ya está sin agua No nos hace nada Y aquí tenemos al grandote Hay dos formas de acabar con él Obviamente disparando O utilizando este... Esta máquina Este transformador De hecho ahí está la llave que necesitamos El tiburón sigue vivo Tira eso justo a su lado Si ahora bajamos Nos come Entonces ya digo O bien disparando O bien tiramos esta máquina Le damos corriente a esa máquina Y electrocutamos al tiburón De hecho Se dan un logro Trofeo Que se llama tiburón frito Y una vez ya eliminado Ya así Sin miedo Podéis pasar por delante suya Aquí brilla la llave necesaria La cogemos Volvemos para atrás Puede tener espasmos el tiburón No os preocupéis Que la primera vez que yo jugué Como vi que este estaba vivo Y ese tiburón también estaba vivo Recuerdo que La primera vez que no sabe Qué va a pasar Qué tienes que hacer Etcétera Pues Cuando Estaba pasando justo por enfrente Pegué un espasmo Y yo me cagué Creyendo que me iba a comer Y no es que son como espasmos nerviosos Del Del chispazo Que le hemos metido Vale con la llave obtenida Aquí tenéis bala de la magnum Yo paso de cogerla Eso sí Especificar que esas balas de magnum No es de la magnum De barri Porque podemos conseguir La magnum de barri Llegado a cierto punto del juego Y no es esa No es para esa magnum Es otra que podemos obtener Nosotros haciendo El enigma De los De los Blasones El cual no voy a hacer Para Acelerar El video ¿Quieres subir por ello? Sí, por favor Pues bien Avanzamos ¿Veis? Si lo hubiese matado al principio Cuando entró Lo normal sería Que ahora Se fuera un Un zombie de esto Evolucionado más cabrón Pero en este punto Pues no Ha usado la llave Ya no vale La tira Sí Vale Entramos en esta sala Y tenemos que coger Un fumigador De insecto O algo así O un fumigador Esa sala Que habéis visto Con el pad De cuadraditos En la puerta Es la sala En la que podéis entrar Para obtener Vamos Obtener Para hacer El V-Volt Que es esta sala De aquí Esa Pero lo que nos interesa Y yo digo Como no voy a hacer El V-Volt En esta partida Para ir mucho más rápido Porque en hacer El V-Volt Se viene a tardar Aunque te lo sepas De memoria De 2 a 3 minutos Lo cual no me interesa Cogemos el mapa De invitado Y se nos queda Un agujero De hecho lo dice Esta pared Hay un agujero Pues aquí Es donde hay que usar El fumigador Porque es donde está El panal De la abeja Y curiosamente Aunque había abejas Por ahí Sueltas Usamos 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 ahí El fumigador Y nos las hemos cargado Todas Ya en esta sala No hay abejas A lo mejor Ahora me habéis atimado Pero vamos En todas las partidas Que he echado Desde Gamecube No hay ni una abeja más De hecho podéis verlo No hay ni una Y había abejas Por mitad de la sala Pero Ya no hay ninguna Y cogemos La llave necesaria De la 003 Este hombre Está aquí Hecho polvo Aquí La 003 Usamos la llave Que acabamos De obtener No intentéis Cogerla Sin usar el fumigador Porque el juego Está hecho Para que no os deje Y lo normal Es que os mate Así que tenéis Que obligatoriamente Usar el fumigador Aquí cogemos Este libro blanco Que es un Es un documento Por cual me da igual Y aquí es donde Debemos usar El libro rojo Y esto Aunque parezca muy difícil Lo que sea Está chupado El libro que hemos metido Está justo en el centro Si os fijáis Son unos pies Sería la parte final Cogemos este El del final Y lo intercambiamos Por el de los pies Muy bien Ahora cogemos El siguiente Que es el de los brazos Y nos vamos A por el siguiente Que se ve Que es digamos De la rodilla Hacia abajo Y lo unimos Con los pies Muy bien Y ahora este Que parece que no hay nada Pero en verdad Se ve una mano Nos vamos aquí Donde están los Moulamen Y ya completamos La imagen Parece complejo Pero es súper fácil De hecho lo habéis visto En tres movimientos Así está resuelto El puzzle Y para adelante Aquí tengáis O no tengáis El lanzacohete Es decir Veniros con escopeta O lo que sea Lo que os recomiendo Es que os vengáis arriba Y tenéis que jugar Con la planta A moveros un poquito Porque pegará Como un latigazo Ese Y también Os tirará ácido Yo ya me la he cargado De un bazocazo Y Claro Si es la primera vez Y no tenéis este arma Obviamente No os lo podéis cargar De un tiro ¿Cómo se hace? Como habéis visto Corréis Y Intentará daros Un latigazo Lo esquiváis Y le disparáis Os recomiendo Si tenéis El lanzagranada De fuego Con munición de fuego Ese Y si no Pues la escopeta Le pegáis Dos o tres tiros Y os vais Porque os escupirá Os escupirá ácido Repetís el proceso Hasta que la Hayáis vencido Y ya está Bueno Ya hemos conseguido Otra llave Para la mansión Y ya lo que nos queda Es Esto ¿Cómo se hace? ¡Ah! A mí ya, como dije al principio, el personaje que más me mola de todo Resident es Wesker, pero con la voz que tiene en el 5. Ya no nos engancha la planta porque obviamente está muerta. Y bueno, entra aquí. Podría haberlo dejado para más adelante, pero bueno, ya que he entrado no pasa nada. Y ahora aquí, pues recuperamos la llave. La manivela de momento no nos hace falta. Recuperamos la llave ya. Y ahora sí, lo que debemos de hacer es regresarnos a la mansión. O sea, volver sobre nuestros pasos. De hecho, tenemos una planta verde y azul, efectivamente. Y es lo dicho, es volver sobre nuestros pasos. Todo lo que hemos hecho para venir, pues ahora todo hacia atrás. Simplemente hemos venido aquí y hemos hecho todo esto para obtener esta última llave. Y ahora sí que sí, todo lo que trae. Otra llamada. Pero vamos que Brad. Dos veces, misma frase. Que lo que iba a decir, que Brad mucho ahora... Me escucha alguien hacerme una señal, hacerme lo que sea. Pero el cabrón, al principio, coge y se va. O sea, deja tirar todo el equipo. No sé si eran órdenes de... El malo. Hola, perraco. No sé si eran órdenes del jefe. Que casi digo quién es el jefe. Y hombre, quien ya conozca el juego sabe quién es el malo. Quien lo trama todo. Pero si no lo sabéis, casi hago el spoiler supremo del juego. Aquí ahora sí debéis de tener mucho cuidado. No con esta, sino con una que os espera aquí en la esquina. Al lado de la luz. Y esa... Y me mordió. ¿Y ya estoy envenenado? ¿Sí o no? No. Ok, perfecto. Es que quería que no me dieran. Obviamente. Pero si... Bueno, también es que lo he puesto en fácil. Y entonces envenenan muchísimo menos. Bueno, si lo jugáis normal o difícil. Da por seguro. Que si os pasa lo que a mí, estáis envenenados. Por eso tenía preparada la planta de verde y azul. De todas formas, si no habéis cogido ni consumido la que está aquí. Aquí tenéis una azul y una verde. Lo cual está perfecto. Y bueno, una vez hecho esto. Lo he dicho, ¿no? Es volver hacia atrás. Y cuando volvamos a entrar en la mansión. Aquí hay de esto. Y bueno, voy a cogerlo por si acaso. Que no creo que haga falta. Pero por si acaso. Y hay un cartel de Barry diciendo que ya ha arreglado la puerta que decía que el pomo se caía. Que estaba hecho mierda. Pues ya Barry lo ha arreglado. Y ahora cuando entremos aquí. Nos va a salir un nuevo enemigo. Que antes no ha salido. Y aquí hace su primera aparición. Son los hunters. Estos bichos son los hunters. Tenéis que tener cuidado. Sobre todo en niveles de dificultad altos. Porque de uno o dos zarpazos os puede matar. Sobre todo si os haces el zarpazo de saltar. Un zarpazo que salta y te endiña. Te puede arrancar la cabeza de cuajo de uno. Aunque tengas la vida a tope. Así que eso tenéis que tener cuidado. Y nada. Entra dos gis. Porque para que esto no se haga excesivamente largo. Vamos a guardar aquí la partida. Y vamos a ir dejando esta parte. Este vídeo por aquí. Ya hemos hecho toda la parte de la casa de invitados y demás. Así que pues nada. Como siempre suelo decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos veremos en el próximo episodio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.